En América Latina, me invito en esta melodía A la gente bonita, tan llena de vida Que nunca se da por vencida En el mundo que yo no comprende Es como bien con tu alivina a la gente Yo tengo una fuente que te hace sabor a la alegría Eternamente, para que sigas con tu espíritu Que la vida no tiene sentido Venido, mi amigo, vienes en su carga A los pies de Cristo, mi casa es tu casa Todo lo que tengo es tuyo Aquí en la vida, nosotros nos vamos a ver Es como bien con tu alivina, es una fiesta Queremos que todos venga Porque Cristo te ama, le mueva tu alma Pero ya tú lo sabes En el cielo no hay espital No hay motivo para llorar No hay mentiras heridas Estoy convencido que vamos pa' arriba Estar preparando un lugar Una fiesta que no va a parar Solo vende conmigo en el estampolito Y no tan lleno Mi casa es tu casa Todo lo que tengo es tuyo Aquí en la vida, nosotros nos vamos a ver La vida es una fiesta La vida es una fiesta Que de tu tiempo nos venga Porque Cristo te ama, le mueva tu alma Pero ya tú lo sabes ¡Aplausos! 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 Si me pudo ser el calor Y te he invitado de amor Bienvenidos a al hogar Descansa en mi corazón Disfruta, muéntrate Al ritmo de esta canción Venimos a ti con el pe La vida tiene color Tiene color ¡Aplausos! 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 Mi casa es tu casa Todo lo que tengo es tuyo Aquí en la tierra Nosotros le damos hoy Con un beso Con un beso Queremos que todo haiga Porque Cristo te ama, le llama tu alma Pero ya tú lo sabes Porque Cristo te ama, le llama tu alma Pero ya tú lo sabes